Novena a la Inmaculada Concepción Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, curad en nosotros los efectos del pecado, y haced que os sirvamos con corazón puro. Os lo pedimos por los méritos de María Inmaculada. Día octavo. María Alegría del Cielo. Qué júbilo en el cielo al ser María concebida sin pecado. Los ángeles la aclamaron por su reina, y la Santísima Trinidad la miró como una hija de familia. ¿Y tú? ¿La amas? Madre mía amadísima, en todos los instantes de mi vida acordaos de mí, miserable pecador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acueducto de las divinas gracias, concededme abundancia de lágrimas para llorar amargamente mis pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de cielos y tierra, sedme amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, alcanzadme de vuestro Santísimo Hijo las gracias que necesito para mi salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abogada y refugio de los pecadores, asistidme en el trance de mi muerte, y abridme las puertas del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Oh Virgen, sois pura e inmaculada, compadeceos y rogad por nosotros, que estamos tan llenos de miserias y pecados, y hacednos puros y santos. Así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida.